El Banco Fácil Ricardo Mertens, además de las subsidiarias del mismo Banco Fácil por legitimación de ganancias ilícitas, entre otros. Vamos a conocer detalles de esta acción del Ministerio Público. Tras la denuncia presentada por los ejecutivos de Manzana 40, la Fiscalía notificó el pasado viernes 16 de junio al juez primero anticorrupción de la ciudad de Santa Cruz con la ampliación de denuncia contra Juan Ricardo Mertens Olmos y las empresas subsidiarias del Banco Fácil por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y legitimación de ganancias ilícitas. Santa Cruz Financial Group es el listado de las empresas, Santa Cruz Sociedad Contraladora, además de Santa Cruz Sociedad de Inversiones de Bienes Raíces Cibra, Sociedad de Inversiones de la Sierra, Sociedad Anónima, Banco Fácil y Juan Ricardo Mertens Olmos. Contra estas empresas y personas se ha ampliado esta denuncia. La Fiscalía considera que los indicios de operaciones sospechosas encontradas presumen la probable participación del ciudadano Juan Ricardo Mertens Olmos y las empresas Santa Cruz Financial Group, Sociedad Anónima, Santa Cruz FG, Sociedad Contraladora, Sociedad Anónima, Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces Cibra, Sociedad de Inversiones de la Sierra y Banco Fácil. Pues como se tiene señalado, la empresa Santa Cruz Financial Group, Sociedad Controladora, dirige, administra, controla y representa a las empresas financieras integrantes del grupo financiero Banco Fácil. Santa Cruz Securities, Santa Cruz Investments y Santa Cruz Vida y Salud. En las cuentas aperturadas por la empresa Santa Cruz Financial Group se advierten depósitos realizados por personas naturales y o jurídicas que no forman parte del grupo financiero y cuyos montos de dinero oscilan entre importes de 562.322.907 bolivianos, 314 millones de bolivianos, 285.030.506.32 bolivianos, 205 millones de bolivianos y 129.223.500 bolivianos. Además de grupos familiares que también en los periodos 2018 y 2021 efectuaron depósitos por sumas altas de dinero, cuyos importes suman 157.239.294.72 bolivianos, además de 148.503.229.17 bolivianos, de lo cual se puede advertir que la empresa Santa Cruz Financial Group se benefició de un total de 1.801.319.437.21 bolivianos. De la suma del dinero referida se llega a conocer 835.020.686.38 bolivianos. Corresponden a créditos otorgados por el Banco Fácil, además de que estos recursos no cumplieron con su objetivo y destino de la operación crediticia, el saldo correspondiente a recursos propios derivados de sus actividades comerciales formalmente registradas. Sin embargo, en algunos casos se advierte que los depósitos efectuados a Santa Cruz Financial Group son de origen desconocido. Seguimos. Las personas beneficiarias de estos créditos otorgados por el Banco Fácil realizaron traspasos a cuentas que la Sociedad de Inversiones de la Sierra mantiene en el Banco Fácil, declarando como motivo de los mismos compra de acciones, compra de acciones de inversiones de la sierra, entre otros. Posteriormente, los fondos captados de terceras personas por la Sociedad de Inversiones de la Sierra fueron transferidos a la empresa Santa Cruz Financial Group, señalando como motivo pago de acciones. Estos fondos captados por la empresa Santa Cruz Financial Group fueron transferidos a Santa Cruz FG Sociedad Controladora con motivo de compra de acciones de Santa Cruz Investments, SAFY, SA, y compra de acciones de Santa Cruz Security, agencia de bolsa SA. De esta manera, los fondos retornaron al Banco Fácil a través de un traspaso realizado por Santa Cruz Financial Group, Sociedad Controladora, que declara como motivo aportes de capital en favor del Banco Fácil. De acuerdo al análisis de los indicios financieros detectados, el Banco Fácil ha utilizado su cartera de ahorros del público para otorgar créditos a terceras personas, quienes actuando como intermediarios han desviado estos recursos para depositarlos en las cuentas de Santa Cruz Financial Group, entidad que canalizó los fondos nuevamente hacia el Banco Fácil a través de otras empresas del grupo financiero, como Santa Cruz Sociedad de Inversión de Bienes Raíces, Cibra, a través de Santa Cruz FG, controladora, empresa que administra el grupo financiero, o a través de la Sociedad de Inversiones de la Sierra, que no es parte del grupo financiero de Santa Cruz Financial Group, pero de igual manera canaliza los fondos hacia el Banco Fácil a través de las empresas que sí pertenecen al grupo financiero para su propio beneficio. De acuerdo a los hechos expuestos, se evidencian indicios de operaciones presumiblemente relacionadas con el ilícito de legitimación de ganancias ilícitas o lavado de dinero procedente de fuentes ilícitas, teniendo en cuenta que este ilícito penal consiste en convertir o transferir bienes, recursos o derechos provenientes de ciertos delitos, comportamiento delictivo cuya finalidad es ocultar o dar apariencia de legalidad a los bienes, recursos o derechos, utilizando, entre otros, el sistema financiero nacional, como en el presente caso. Hechos que, de acuerdo a lo relacionado, involucran, además de la participación del ciudadano Juan Ricardo Mertens Olmos a las empresas Santa Cruz Financial Group, Santa Cruz FG, Sociedad Controladora, Santa Cruz Sociedad de Inversión en Bienes Raíces, Cibra, Sociedad de Inversiones de la Sierra y Banco Fácil, teniendo en cuenta que el denunciado Juan Ricardo Mertens Olmos, además de ser accionista de todas las empresas del grupo financiero, también fue el presidente del directorio de la empresa Santa Cruz Financial Group y del Banco Fácil, así como su representante legal. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Esta sugerencia asegurando que no reconoce a los pueblos indígenas.